La polilla en nuestra casa Mucho de esto se impregna en nuestro ropero ya que la polilla es uno de los bichitos que lamentablemente hace que nuestra ropa se impregne un olor aguardado Es por ello que vamos a utilizar este truco casero para poder evitar la polilla utilizando un producto natural Vamos a utilizar unas cuantas naranjas varias bolsitas de tela Pela unas cuantas naranjas pero no tires la piel ya que la vas a necesitar Una vez que hayas retirado la piel de todas las naranjas introduce unos cuantos trozos de cáscara en varias bolsitas de tela Luego a ello recuerda guardar el resto de fruto en la nevera para que lo puedas preparar en un zumo de naranja que puedas tú mismo consumir Solamente en este caso utilizaremos la cáscara Hecho esto sitúa una bolsa de tela llena de cáscara de naranja en el interior de cada uno de los armarios de tu vivienda que son los espacios favoritos de la polilla de la ropa La fragancia cítrica de la naranja no resulta del agrado de estos pequeños bichitos que se mantendrán alejados de su aroma No obstante con este remedio casero no solo mantendrás a las polillas a raya sino que además inundarás tu armario de un fresco y agradable perfume a naranja Recuerda que deberás sustituir la cáscara de naranja por otra cuando haya perdido parte de su fragancia Bueno chicas, chicos espero que haya sido de gran ayuda no olviden darle me gusta y compartan este video con sus amistades del Facebook Si conocen alguna receta casera no olviden compartirla en los comentarios Yo me despido con ustedes y que tengan un bonito día Cuídense